Hola a todos, nuevamente. En esta ocasión vamos a tener a un grupo invitado, el grupo que nos va a representar en el concurso nacional de lectura en Torremanía, en el Colegio Torremal. Bueno, tenemos un gran historial con respecto a este tipo de concursos y ha emocionado en varias ocasiones. La dinámica de ese concurso consiste en responder la mayor cantidad de preguntas sobre la calidad de una obra literaria. En este año nosotros vamos a tener El Señor de las Moscas, de Willy Wonka. Con respecto a este video, vamos a tener una sección, un conversatorio entre María José Berrú y los chicos que van a participar o nos van a representar en Torremanía. Como les mencionaba, El Señor de las Moscas, va a haber algunas preguntas sobre la dinámica de libros, sobre los personajes, sobre lo que intenta representar esta obra literaria, que es en realidad el enfoque que tratamos de dar a este programa, a esta campaña de animación a la lectura. Hola, soy María José Berrú y ellos son mis compañeros que van al concurso de Torremanía. Hola, yo soy Llovas. ¿Qué tal? Mi nombre es Patio Ochoa. Mi nombre es Luis. Mi nombre es Mando Sánchez. Mi nombre es Mando Sánchez. Doménica. Ellos concursarán con el libro El Señor de las Moscas, de Willy Wonka, que, luego de un accidente aéreo, grupos de niños acaban en una isla deshabitada, donde deberán recurrir a una madurez inmediata y a una supervivencia. Empecemos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta obra literaria? Bueno, no sé lo que esta obra literaria es muy tanto curiosa, puesto que quien discuye en la madurez y en la forma de pensar de niños, que a pesar de su corte edad, llegan a tener las interacciones que le tomaría cualquier adulto. Además, William Golding es una persona que considero que ha utilizado excesivas cantidades de instituciones para darnos a conocer situaciones de día a día. Además de ese detalle que tú dices acerca de la pobreza de los personales, ¿qué más podrán ustedes retratar acerca de ellos? La notificencia de los federales es que, ya sea una simple isla, se ve como si fuera de lo más maravilloso. Bueno, William Golding, la primera pregunta. ¿Qué pasaría en una sociedad creada por niños sin ningún mal? Aunque ese es un punto medio diferente, porque no considero que un niño de dos años sea capaz de ser saludable a ese día. Exacto. Hay ciertos factores que construyen en sus casas. También Golding utilizó ciertos efectos para darnos a entender su punto de vista sobre la sociedad. Por ejemplo, relacionaba ciertas cosas en el libro con lo que ocurría en la sociedad actual y de la época, o sea, relacionaban las cosas, eran una metáfora de la vida. Y con órdenes patológicos. La novela es considerada alegorita. ¿Ustedes van a opinar lo mismo, sí o no y por qué? Yo considero que sí porque el protagonista es un personaje de Ralf. Para mi parecía representa la desgracia que existe dentro de la sociedad, mientras que, por decir así, el antagonista, ya que representa la tiranía o la dictadura. Exacto. Cada elemento representa o algo en la vida cotidiana o en la sociedad que se vive en esa economía. Otra que representa sería el protagonista. Un aplauso un poquito de sangre. Si fueran ustedes quienes se protagonizarían de esta obra, ¿qué personaje serían y qué harían de estas emociones? Bueno, a mi parecer, yo sería una simbiosis entre los personajes. Entre Ralf y Pee, aunque la manera de hacer las cosas y encontrar en esa interacción, sería algo diferente. Hay uno que sería ser uno de los sueños. No sé, ya sea Sam o Eric. Por la facilidad que tienen a las demás decisiones y también porque no tienen esa responsabilidad de hacerlo tan armonía. Tal vez yo recogería a Silón por sus dos habilidades y su compromiso. A pesar de la historia, ha quedado un patrón de las diferentes posiciones. Yo creo que sería un poco Henry, ya que en esa situación creo que primero asimilaría que estoy en una hija sin mi familia y tardaría bastante a comprarme. Quisiera volver a casa. ¿Considero que lo personal, al menos yo, sería personal porque solamente en la pasará llorando? Y creo que esta situación no la asimilaría con tanta tranquilidad. ¿Y recomendarían este libro y por qué? Yo, en mi opinión, no recomendaría tanto el libro. No por el hecho de que no sea interesante, sino porque tiene demasiado uso de comparaciones, descripciones. Y en algunos casos los diálogos se vuelven un poco confusos porque de repente llegan a incluir personajes que no tuvieron una introducción anteriormente a los películas. Entonces, llega un punto en que se vuelven tanto confuso y deja de comerse de maldito a comerse anterior. Bueno amigos, tuvimos un pequeño imprevisto con nuestra compañera María José, tuvo que retirarse por una emergencia. Yo voy a continuar con la entrevista sobre este maravilloso libro El Señor de las Moscas. La pregunta va dirigida a Soledad Zárate. ¿Cómo crees que el título El Señor de las Moscas se relaciona con el contenido del libro? Yo creo que hace referencia a la oscura que habitan cada uno de nosotros y que próximamente descubrirán leyendo el libro. Bueno amigos, nos recuerden de esta gran creación de William Golding y nos vamos a ver en otra ocasión. Hola, aún siguen aquí. ¡Qué señor! Bueno, ahora vamos a una sección de bloopers. ¡Glubber número 2! ¡Listo! Andrés Sánchez ¿Qué? ¿Qué? ¿Un grupo de... ¡No, no, no! ¡Glubber número 2! ¡Glubber número 3! ¡Glubber número 3! Y Y Y Y Y Y Y Es que me trabé. Bueno, yo voy a ver si voy a seguir continuando con tu hija, así que... ¡Qué buen pelonado! ¡Qué buen pelonado! ¡Pregunta! 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 ¡Pregunta!